No, creo que no grabo el punto. ¡Gracias por ver el video! ¡Corre! ¡Gracias por ver el video! 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 Red Team has the flag Blue Team has the flag Puta madre Puta madre Red Team has the flag Blue Team Flag return Blue Team has the flag 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 Blue Team is the flag Blue Team has the flag Blue Team Blue Team